Oye, Rosa Gloria, ahora, vayamos al papel del hombre y al papel de la mujer. Tú estás casada con alguien de la dinastía Fernández. Rolando Fernández, el Indio Fernández, cineastas de toda la vida, gente que se la sabe muy bien, pero son hombres. Y tu marido también es actor. O sea, ¿cómo? A ver, aquí la heroína voy a hacer yo y tú me vas a acompañar. O sea, aparte que tú vas a poner la lana y la estrella soy yo y tú eres... Exacto, ¿cómo ves? Tú eres mi Rob y yo soy el Batman, por decir algo, ¿no? Digo, fíjate que nunca lo había analizado. ¿Verdad? Pero yo digo, hay hombres lindos que apoyan también mi esposo, Rolando Fernández, ya tenemos muchísimos años de casado. Pero en aquel tiempo apenas nos conocimos. Pero yo, es que yo ya venía con este ímpetu de que las mujeres, a todos los productores con los que trabajé, les pedí hacer algo más. Por ejemplo, una película. Pero es que yo quiero, por favor, don Roberto, déjeme manejar las carretas. No, no, eso es de hombre, no, pero yo nada más un poquito, un poquito. En otra película decía, es que quiero las carreras de los caballos, ¿no? Por favor. Claro, cuando conocí a Rolando, yo ya había hecho muchas películas, ya había trabajado con muchos productores. Y a mí se me ocurría que una mujer debería de hacer algo más, más. ¿Por qué tenías que...? En ese tiempo estaban de moda las películas de las ficheras, muy simpáticas y todo muy bien. Pero yo decía... Las sexicomedias. Las sexicomedias, las sexicomedias. Entonces yo decía, no, las mujeres podemos algo más. Algo más que no sea pura sensualidad, ¿no? Que dependía de eso las películas. Porque podemos ser sensuales, pero algo más. Y además, luchar por los demás, ayudar a los necesitados, demostrar cómo somos. Porque así somos las mujeres. Siempre estamos pensando en ayudar a los demás. Oye, entonces... El lindo Rolando Fernández, te jodame. Claro, de tu marido a todo dar. A todo dar. O sea, pagó la película. Exacto. Y te hizo estrella. Pagó la película. Aceptó que yo maneje el trailer, ¿no? Que sea la heroína de la película. Y de ahí, otra y otra y otra. Y la guerrera vengadora y Juan de la cubana. Oye, ¿y cómo llegó el guión de Lola la trailera? Llegó porque la familia de mi esposo son transportistas. Sí, ajá. Entonces, yo ya traía la intención de hacer una película de mujer valiente. Ya venía con eso desde hace mucho. Y cuando conozco a toda la familia Fernández, conocí a don Raúl. Le digo, si son transportistas, pues vamos a hacer una película de transporte. Claro, claro. Y entonces empezamos a escribir la película de Lola la trailera. Cuando escriben esta película, ¿tú sí imaginabas que iba a tener tal impacto? No. Me imagino yo que tú estabas inspirada en aquel entonces, porque yo la veía de chiquillo en mi casa y me recordaba mucho a la mujer biónica y a la mujer maravilla. Heroínas, claro. Porque eran heroínas y faltaba una mexicana que tuviera ese impacto. Y de repente cuando sale este personaje, ¿tú te imaginaste que aquella tarde donde estaban boceteando, escribiendo, iba a llegar a tantas décadas después? No, nunca me lo imaginé. Nunca. Yo lo único que quería era demostrar que las mujeres sí podemos, que las mujeres sí nos proponemos una cosa, sí lo logramos. Nunca pensé que la película iba a funcionar tanto, porque hasta en China, en Medio Oriente, en muchos países donde nuestras películas han pegado muchísimo, me imagino que también las mujeres necesitaban ese... Empuje. Empuje. El Indio Fernández, ¿en qué película trabajó contigo? Con nosotros, en Lola la trailera. Ok, yo me acuerdo que fui a una hacienda allá por Cuernavaca hace muchos años. Sí, 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 sí. Y está el Indio Fernández, entonces entro yo al casco de la hacienda y estaba sentado con una bolsita del Indio Fernández ahí, el gran Emilio Fernández. La leyenda. La leyenda. Sí. Yo le digo a uno de los meseros, le digo, oiga, es el Indio Fernández, sí, sí. Y le digo, ¿usted cree que me queda una entrevista? Dice, pues no te lo recomiendo, le digo, por... A carácter. Dice, porque ayer le tiré balazos a una persona. ¿Ves esa bolsita? Ahí trae su pistola. Ahora, no sé cómo. Entonces ahí voy y me acerco, ¿no? La imprudencia de la juventud, ¿no? Todavía el señor Fernández, este... ¿Pudiera venir a dar una entrevista? ¿Venir a dónde? ¿Aquí afuera? ¿No? ¿Quieres hazla aquí? Y no, como ahora la portatibilidad de las cosas. No sabía que cargaba cámaras, luces y demás. Y una cosota así donde se grababa. Y además, bueno, ahí vamos, ¿no? La traemos, ya me siento. Segunda, tercera pregunta. Le digo, oiga, oiga, señor Fernández, ¿y usted cuando no trabaja, qué hace? Se queda callado. Le digo, ¿viaja? ¿Lé? ¿Duerme? ¿Qué crees que me respondió? Me hago puñetas. Bueno, cada quien aprovecha su tiempo como quien. Se acabó la entrevista, ¿verdad? Se acabó la entrevista. No, 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 inteligentísimo. Inteligentisísimo. Y con una personalidad única. Y además él fue de los que comenzaron el cine en México. Porque comenzó trabajando como extra en Hollywood con su personalidad que tenía, lo contrataban para las películas en Hollywood. Aprendió a hacer el cine, él y Raúl, don Raúl también. Y se vinieron a México y empezaron a hacer películas acá, con gran éxito. Y además, mexicano hasta las cachas era él. Todas nuestras tradiciones, nuestra cultura, todo. Y María Félix, Pedro Armendariz. Él filmó, él filmó a María Félix. Él hizo a todos esos artistas. Y con nosotros, como él, Rolando, mi esposo, fue su sobrino consentido. Era su consentido. Él lo adoraba. Oye, pero aparte tú trajiste figuras de la televisión al cine. Frank Moro, ¿se acuerdan de Frank Moro? Uy, claro que me acuerdo de Frank Moro. Muy buen actor, con mucha personalidad y un tipazo, una persona maravillosa, maravillosa, Frank Moro. Oye, Rosa Gloria, tú que fuiste un símbolo sexual, sensual, inevitablemente, y bueno, siempre te vemos acompañada de tu esposo, pero ¿llegaste a vivir momentos de que alguien haya malinterpretado esa imagen que daba tu personaje? No, no creo, no creo, porque como, a ver, no sé, a lo mejor el público ya sabe que yo soy muy familiar, que tengo mi familia, ¿no? No, nunca me sentí mujer sexy, nunca, este, no, 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 normal, yo lo que quería que las mujeres, si podemos las mujeres salimos adelante. Pero Juana la Cubana era súper sensual, yo recuerdo bailar a Juana la Cubana en un body. Ahí sí, porque estaba en el, estábamos allá en el gran show, allá, ¿no?, de Cuba, y, ah, qué bonita película también hicimos. Divina. Esa de que, háganlo en la rueda, Juana. Ah, sí, 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 claro. Y ahora, Rosa, me estaba leyéndolo otra vez, señora Rosa Gloria, que van a supuestamente regresar la serie de Lola la Trailera, ¿hay planes de regresarla en serie? Sí, hay planes. Primero, mi hijo está armando un reality show, que tiene que ver con trailers, con trailers, con operadores de tractocamión, y ya va muy adelantado, probablemente sí lo hagamos. Estaría padrísimo. Rosa Gloria, gracias por estar aquí. Gracias siempre está por estar tan activa, gracias por ser tan generosa de venir aquí a esta que es tu casa. Ay, muchas gracias, 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 chicos. A mis amigas. Todas las mujeres somos bien bonitas, ya está en YouTube.